Los invitamos con los brazos abiertos a que recorran este hermoso y maravilloso museo, el cual cuenta con tres distintas salas en las que explicamos desde el origen de la vida, qué son los fósiles, cómo era la tierra de los dinosaurios, e incluso podemos llegar a ver algunas réplicas a tamaño real y carne y hueso como las que tenemos aquí detrás. Aquí ayudamos tanto a los niños como a los adultos a que comprendan que la ciencia no es aburrida, sino todo lo contrario, algo bastante divertido, enigmático y bastante, bastante entretenido. Tierra de Dinosaurios cuenta con un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde aquí en Centro Interactivo Shimay y contamos con costos de 99 pesos adultos y 70 niños. ¡Tierra de Dinosaurios! Zelaya es grande por ti.